Venga, vámonos a la sección de la llamada. ¿Has visto qué bien? Qué bien dado ese botón. Qué bien dado. Y qué teléfono tan moderno de repente teníamos aquí, ¿eh? Vale, la sección de la llamada es una sección que se lleva haciendo ya tiempo en este programa y es que la invitada, en este caso hoy Virginia, llama a alguien de su agenda con la intención de hablar cinco minutillos con esa persona y con la intención de invitarla a venir un día al programa. Ya cuando sea, ya cuando se pacte, ya cuando se hable. Virginia fue amadrinada, ya lo hemos dicho antes, en esta... Pero no me acuerdo yo de la llamada, ¿eh? ¿No? No. Ah, pues yo sí. ¿Dónde te pillamos? Me pillasteis en casa que estaba haciendo además un curso de cámara. Pero me pillasteis además en la pausa, que me vieron estupendamente. Sí. Como, ala. Vale, vale. A ver, es que he hecho yo ya 85 llamadas. No me acuerdo exactamente de todas. No es mal. Pero bueno, eso. Entonces, Virginia, ¿a quién vas a llamar? Voy a llamar a Uriol Burés. Vale. Que es compañero de profesión y gran amigo. Y una bestia parda de actor. Vale. Vamos. ¿Lo vamos a ver hoy? Vamos. Así me lo presenta. Pero no actuando. No, actuando no. Ah, vale, vale, vale. Él está actuando ahora, pero en otro sitio. Uy, vale, vale. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Pon el altavoz. Ahí, venga. Yo bajo la música y ponlo aquí en el micro. Bien cerca del micro. Uriol tenía una reunión hoy. Ah, no. Es que claro, al cambiar la hora... Ya. Hola. Hola. Hola, cariño mío. Te estoy llamando desde la radio. Madre mía, pájare de mi corazón. Ay, que te como esa cara. Hoy nos vamos de estreno, ¿no? Hoy, pues sí, mira, me estaba poniendo un poco guapo, ¿sabes? Lo justo. Lo justo. Cuatro purpurinas y cuatro brillos. No, que la purpurina no se puede ya. Una boa, él la usa ecológica. Ah, vale, vale, vale. Viodegradable. Vale, vale. Es que de verdad. Sí, claro. Siempre. 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 Tengo tiempo que uso la viodegradable porque es mucho mejor que la normal. Claro, hay que cuidar el planeta. Estamos concienciadas. Yo tenía ni idea de esto, ¿eh? Sí. No, no, no. Aquí somos esclavas de la moda y del teatro, pero oye. Siempre viodegradable. Siempre concienciadas. Perfecto. Bueno, Virginia, preséntanoslo. ¿A quién estamos llamando? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué todo? ¿Qué claro? Bueno, pues mira, Uriol Burés. Uriol es un grandísimo actor. O sea, es una estrella luminescente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo suelen ser las estrellas? Sí, pero ella más. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Bueno, más a Uriol, las cosas como son. Vale, vale. Entonces yo a Uriol lo conocí en el curso de la cubana. Uy. Nos lo pasamos divinamente. Había dinosaurios allí y todo, ¿no? Bueno, los menos. Todos los demás éramos cascarón de huevo. Vale. Y no trabajamos en la cubana en los mismos montajes porque por cosas de la vida. Él estuvo en uno y yo estuve en el de después. Pero a partir de entonces siempre nos hemos estado más o menos cerquita, ¿verdad, Uri? Sí, la verdad es que sí. Sí. Siempre hemos estado en contacto. Nos vemos en cuanto podemos. Nos ponemos al día. Qué guay. Nos apoyamos mutuamente. Que apoyarse mutuamente en esta profesión. Ay, sí. Muy importante. Es una cosa que tenemos que hacer todos mucho. Sí, cariño. Sí, sí, sí. Y tener una persona que te entiende de un talento como es mi Virginia, mi pájare de mi corazón, que te apoya, pues eso es un tesoro, la verdad. Hombre, también te digo una cosa, Uriol, da mucho orgullo ir a la Gran Vía Madrileña, ir a la jaula de las locas y verte brillar como tú brillas. Entonces eso también, eso a una la hace ponerse en pie en la butaca de ¡eh, mi amigo, mi amigo! Hombre, hombre. A ver si me entiende. Claro, claro. Y a mí me encanta porque yo sabes que a ti te admiro un montón. O sea, yo te voy a trabajar construyendo personajes, haciendo escenas, esta facilidad que tienes tú de que de cualquier cosa lo transformas en arte puro, en risa, en, claro, yo veo todo esto y que vengas a verme y encima te sientas orgullosa. Yo exploto la emoción. Ay, yo mía. Qué bueno, qué bueno. Sí, es amor y admiración mutuo que nos tenemos en las cosas como son. Las cosas como son. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, me presento, que yo estoy aquí hablando ya contigo, no saben ni quién soy, yo soy Alex. Estamos en un gran programa internacional. En un programa. Estamos en un programa. Muy lejos, ¿eh? Un programa. Vale, me oyes lejos, vale, si es que estoy un poco lejos. Estoy más lejos. Sí, sí, porque estoy un poco más lejos, sí. Un programa internacional. Y nada, ¿sabes cuál es la intención de esta llamada o no? Ah, pues no, yo estoy un poco aquí, soy nuevo en esto, contadme. A ver, la primera intención es conocerte, hablar un poquillo contigo, pillarte ahí con los pantalones a medio subir porque te estás arreglando, con la purpurina medio puesta, pero la segunda, un poquito de cada, pero la segunda intención es invitarte a venir un día al programa. Vamos, encantadísimo de la vida, hombre. Vamos, ole, ole. Me encantaría más por lo que me gusta a mí. Te estás fichando para la cartera de cliente. Exactamente, sí, exactamente. Exactamente, pero hay que pagar para venir, ¿eh? No. Bueno, pues ya me dirás. ¿Te imaginas? Te puede pagar en purpurina biodegradable. En purpurina biodegradable. ¿El qué, el qué? ¿De qué tipo de pago estamos hablando? Porque, a ver, yo me he visto en muchas situaciones distintas. Bueno, eso ya se irá viendo, eso ya se irá viendo. ¿Te imaginas tener que pagar para ir a las entrevistas? Bueno, mira, ya pagamos hasta para que nos vean los directores de casting, no te creas que... Hostia, ya, ¿eh? Hay un punto en esta profesión que te lo esperas ya todo. Te lo esperas ya todo, ¿verdad, Uri? Nosotros ya hemos visto de todo. Aunque, bueno, Uri, que tampoco es que sea esto una entrevista. Estamos aquí de charleta. Sí, estamos de charleta. Tampoco es aquella entrevista interrogatorio... Una cosa distendida a la par que dicharachera, Uri. Sí. Que me gusta a mí. Eso. Que me gusta a mí. ¿Sabes qué? Que nos vamos a ver esta noche. Ah, nos vamos a ver esta noche, ¿eh? Es que este también va al estreno. Por eso yo hago la entrevista hoy antes. ¿Tú te crees? Ay, mía, qué risa. Las cosas, ¿cómo son, Uri? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es? Pues nada, nos buscamos y nos damos dos pesos. Claro, pero escúchame, ¿pero cuánta gente cabe en aquel teatro? Pues mucha, ¿cuánta gente va a caber? Pues unas tropecientas. Pero es que, claro, ahora de repente vamos a ir toda a Barcelona. Bueno, esa es la idea. Sí, y han puesto unas gradas supletorias. Hay un balcón, han puesto, para que nos sentemos todos. Yo solo espero que me pongan en la parte, yo no sé si se puede contar, sí que se puede contar, sí. Hay una parte de este show que vamos a ver esta noche, que es la Splice Zone, que se ve que te mojan. Sí, ya lo hemos hablado, sí. ¿De sangre o qué? Claro, yo quiero ser pingana de sangre. ¿Qué te gusta un meterte en todos los fregados? Sí, pero ¿sabes qué? Me han dicho que para la sesión de hoy no han llegado los chubasqueros. No me digas eso, que yo me he puesto guapa. Pero a mí me da igual, yo me quito la camiseta y me quedo en cueros. Pero no te han avisado del chubasquero. No me han avisado el chubasquero y mira que yo tengo contactos en la producción, me lo han avisado, pero no pasa nada. Porque yo me dejo llevar mucho por el momento. Claro que sí. Pero escúchame, echa un paragüita. No, el chubasquero. El chubasquero y el paragüita no van a ir. No, porque si no, el de atrás no ve. Claro. Claro. Bueno, tú échate el chubasquero. Tengo que decirte que hay alguna mujer que también va a la pelu para los entrenos y tampoco deja ver al de atrás. Ya, ya, con el cardado, sí, ya, ya. ¿Quién más ha encontrado esa señora que ha ido de la pelu para el teatro? Esa señora. En su peluquera. En todas esas que venían a la cubana con el cardado. ¡Hombre! 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 Con ese olor a laca. Con ese olor a laca. Ese mar de permanentes, madre mía. ¡Qué guay! Que ahí tiras una cerilla y aquello sale... Como un psiquitra que ardiendo todo. Ese mar de permanentes es maravilloso. Ese mar de permanentes. ¿Quién no lo ha vivido alguna vez? Bueno, oye, ya que te tengo al teléfono, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Virginia? ¿Alguna pregunta a Virginia? Sí. Es que, claro, Dios. No, de lo que quieras, de lo que quieras. Bueno, a ver, Bambito, tampoco me vaya a poner un aprieto. Si es comprometida, mejor, claro. Si es comprometida, mejor. Este muchacho es que quiere audiencia, pero tampoco hace falta, Orión. A ver si me entiendes. Virginia, vamos a irte a la pregunta. Virginia, dos puntos. ¿Para cuándo un show tú y yo juntas? ¡Uy! ¿Para cuándo un show tú y yo juntas? Cuando quieras. Acaban los productores y firmamos ya esta noche. De hecho, esta noche firmamos el acuerdo para nuestro próximo espectáculo. Esta noche firmamos con una cosita fresquita por delante. Para... Es una putada. Me pesa, me pesa un poquito. Porque yo me pienso, con esta mujer, haciendo un show de este tipo, sería maravilloso. Y es una cosa que siempre tenemos ganas. Digo, ¿para cuándo nos le llamamos a hacer una cosa tú y yo? Una cosa cumplera. Bueno, ya lo hablaremos. Esos son flecos. Pero este año puede ser. ¿Cuándo acabas con los productores? Yo creo que acabo en febrero. No, no tengo la... O sea, tengo... Sé que hay una fecha cerrada. Pues febrero es una fecha fantástica. Pero en mi mente no está. Lo tengo en un mail. Y no me acuerdo. Febrero va genial. Febrero es una fecha maravillosa. Además, enero y febrero son meses de trabajo como flojillo, tú sabes. Tú porque tienes trabajo atado hasta esa fecha. Pero enero y febrero, a mí me parece fantástico. Haces fresquito, no te agobias ensayando. Esta noche terminamos de ajustar los flecos. Claro. Me gusta. Y después tengo otra pregunta. Vale. Esta es un poquito más. Pero es una curiosidad que siempre he tenido yo. ¿Tú duermes con pijama, pajarete? Pues yo depende. Ah, eso me interesa. Que si duerme con pijama. Yo depende. Yo cuando hace mucho calor duermo en Braga. Y si no, sin nada. Porque a mí me gusta mucho dormir sin nada. Lo que pasa es que después soy tremendamente friolera. Que me tengo que poner sabanita de esa de forrito polar. Vale. Sabanita, pero... Sabanita. Y entonces ya en invierno voy perdiendo glamour porque ya voy enguatándome. Claro. Conforme me voy poniendo capa de guata, voy... Pero porque soy muy friolera. Yo soy friolería. Pero a la que puedo, me despeloto. Bueno. Ah. Pues perfecto. Mira, pues creo que lo compartimos a la parte de yo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues a lo que nos queda ya. Dormir juntos. Montar el espectáculo y dormir juntos. Bueno, yo creo que ya tenemos tema para el show. Pues ya estaría. Bueno, bueno, Uri. No te quiero entretener más. Muchísimas gracias por atendernos. Sí, gracias, cariño. Y nada, ya hablaremos. Ya que Virginia nos ponga en contacto o lo que sea. Nos vemos ahora, de hecho, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Nos vemos ahora. Nos vamos a ver en un ratito. ¡Apa! Voy a comprar un chubasquero antes de llegar. Venga, échate el chubasquerito. Ahora te doy un beso. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Adiós, bonito. Chao, chao. Chao. Qué guay, me gusta mucho. Es que lo digo siempre. Uri Olvuré es fantástico. Ya, quien me vea cada día dirá, qué pesado. Es que siempre lo digo, que la sección de la llamada me gusta mucho. Es muy guay. Porque pillamos a la gente haciendo cosas. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Perdón, ¿qué me vas a decir de Uriel? Se me ha ido. Qué maravilloso. Creo que te iba a decir.